Compañeras, así es, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más conectado desde el Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez y la música ya empieza a sentirse más fuerte, ¿ah? ¿Por qué? Porque el vuelo de Estefano Pesquiera junto a Alonso Correa acaba de aterrizar a suelo peruano. Como observamos, no se ha demorado absolutamente nada, ha sido bastante puntual el aterrizaje del vuelo de Estefano Pesquiera junto a Alonso Correa, quienes vienen directamente desde Francia. París acaba de aterrizar 3 y 50 de la tarde, estamos exactamente 3 y 53, el panorama es bastante alto. La expectativa, los medios de comunicación están aquí ya ubicados a la espera de poder tener una mejor imagen de la salida de Estefano Pesquiera, medallista de los Juegos Olímpicos París 2024. Y viene con uno también de los orgullos peruanos, Alonso Correa, solquista, que quedó en cuarto lugar en estos Juegos Olímpicos París 2024. Grandes y chicos están aquí a la espera con carteles emocionados de poder ver a Estefano y Alonso. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sí, emocionada para ver a Alonso. Ha brillado esta vez en las Olimpiadas. Señora, usted está bastante atenta a los Juegos Olímpicos y seguramente a Estefano Pesquiera, que el día de hoy nos viene y nos muestra su medalla de bronce. ¡Feliz, feliz que un peruano haya tenido ahora su medalla! ¡Feliz! ¿Con quién ha venido el día de hoy? He venido con mis hermanas, mis sobrinas, mi familia. ¿Con la familia? Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí con más personas que están con las banderitas. ¿Qué tal? Uy, buenas tardes. Tu nombre y qué sentimiento tienes al poder ver de cerca a nuestros campeones peruanos. Mi nombre es Yuriko y la verdad es que es un sentimiento de mucho orgullo. Hemos estado prácticamente varias semanas madrugando en el trabajo, en el carro, todo para ver las competencias. Y es muy importante que después de 32 años, todos, la juventud de ahora vea que Perú puede lograr un podio. Ver la bandera ahí alzada es totalmente te llena como país. Una medalla bastante bonita, además, ¿verdad? Sabemos que tiene una pequeña parte de París, una de la estructura de la misma Torre Eiffel tiene esta medalla de bronce y traerla a nuestro país a territorio peruano es un orgullo para todos. Es un orgullo y demuestra la disciplina y el compromiso de los 26 representantes. De cada uno de ellos, no importa si no han logrado medallas, son muy importantes para el país en el deporte. Muchísimas gracias. Exactamente, compañeros. Ese es un punto bastante importante porque el mismo hecho de poder llegar a los Juegos Olímpicos, clasificar estos Juegos, ya es de suma importancia y tiene que ser bastante valorado. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Comente, me emocionaba de poder ver a los peruanos. Sí, muy emocionada. ¿Con quién está? ¿Con quién vengo? Con toda la familia de Pisco. ¿Ha venido de Pisco específicamente para ver? Para ver y recibir a mi madre y a mi padre que están llegando de Miami. ¿Y su sobrina? Mi hija, mi hermana. ¿Podemos conversar con su hija? A ver, ahí está mi hija. Está un poco nerviosa, pero yo quiero conversar también con los niños, ¿verdad? Con los niños que han venido a verlo, a Estefano, a Alonso y además jugadores. Por favor, coméntame, ¿cuál de las disciplinas te gustó más? ¿Cuál de los Juegos? Vole, vole. El vole. ¿Y tú practicas este deporte? Sí. ¿Le gustaría a ti, seguramente en el futuro llegar, hacer partícipe de estos Juegos Olímpicos? Claro. ¿Y qué, para ti, tan jovencita, que has podido ver todos estos Juegos Olímpicos, qué le hace falta, de repente, por ahí al Perú? Este, no sé. ¿Más apoyo? Más apoyo, claro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y, por supuesto, apoyo, apoyo para los jugadores, además deportistas peruanos, quienes han viajado hasta Francia, París 2024, los Juegos Olímpicos, a representar a nuestro país. Y luego, de largos 32 años, finalmente, estamos observando a nuestro medallista, Estefano Pesquera, quien es velista y trajo la medalla a nuestro país. Ya aterrizó el vuelo, 3 y 50 de la tarde, exactamente nos encontramos, son 3 y 57, estamos a la expectativa, nada más, de que en estos momentos, en cualquier minuto salga, compañeros, para poder estar, poder observar en vivo y en directo. Ustedes me indican, seguimos conversando con la gente, los escucho, estamos acá, vas a estar. Sí, y a Jaira, eh...